Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del Ginkgo Biloba. Vamos a ver los beneficios del Ginkgo Biloba. ¿Cuáles son las contraindicaciones del Ginkgo Biloba? Es muy importante saber esto, sí, porque muchas personas lo ocupan y es muy bueno el Ginkgo Biloba, pero hay que tener cuidado solamente con combinarlo con ciertos medicamentos. Que a continuación vamos a ver con el tema Ginkgo Biloba. Los principales componentes del Ginkgo Biloba son los flavonoides y los terpenos. A mí hemos dicho que los flavonoides son excelentes y los terpenos excelentes. Y de hecho te van a ayudar mucho a mejorar la circulación cerebral. Van a ser muy bien utilizados en aquellas personas con demencia, demencia senil, demencia tipo Alzheimer y la diabetes tipo 3 que es la demencia por causa de alteraciones del azúcar. ¿Eso me puede servir el Ginkgo Biloba? Sí. Y el enfermo de Parkinson también. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta los riesgos-beneficios. Se ha visto en estudios que han ayudado mucho a la demencia. Se han visto en estudios, por otro lado, que afectan, pues si los combinamos con aspirina, sutil salicílico, con otros medicamentos pueden afectar, ecuacionar, pueden ocasionar hemorragias cerebrales. El Ginkgo Biloba si lo combino con otros medicamentos. Hay que tener mucho cuidado. Va a afectar las plaquetas, va a afectar que se forme ese coágulo y me permite entonces mayor riesgo de hemorragia si lo combino con otros medicamentos. Cuidado con el Ginkgo Biloba. Y bueno, yo lo único que les recomiendo es que si lo van a tomar, que sea por un experto y que el experto supervise los tiempos de coagulación, las plaquetas, es muy importante para saber que no se estén alterando y no tengas riesgos de desangrado. Por otro lado, ¿se recomienda el Ginkgo Biloba? Sí. Siempre y cuando te lo esté mandando un experto y este experto te mande laboratorios para ver cuáles son tus tiempos de coagulación y que no estén alterados. Sí, mientras este experto sepa que no lo debe de combinar con ácido acetil salicílico o aspirina o a otros antiagregantes plaquetarios. Te recomiendo el Ginkgo Biloba no si solo tú te estás automedicando el Ginkgo Biloba porque cometes el riesgo de hemorragias cerebrales que te pueden dar por la automedicación porque no estás llevando un control en tus tiempos de coagulación y no sabes si los medicamentos que tú puedas estar tomando afecten al Ginkgo Biloba, afecten la interacción con el Ginkgo Biloba y pueda ser perjudicial. Bien, ¿yo a mis pacientes les mando Ginkgo Biloba? Sí. Algunos de los pacientes les dicen Ginkgo Biloba para oxigenar el cerebro, sí. Pero yo les llevo un seguimiento de sus tiempos. Como les digo, siempre con un experto es lo mejor. Ginkgo Biloba se lo recomiendo, sí, siempre con un experto. Si lo vas a hacer, te vas a automedicar, Ginkgo Biloba no te lo recomiendo. Con todo hemos terminado. Cuídense mucho y recuerda dejar tus comentarios. Te invito también a suscribirte en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y TikTok. Y también te pongo de este lado algunos videos interesantes que te pueden ayudar, te pueden gustar mucho. Recuerda la Matriz Can que te va a ayudar mucho a cuidar tu salud bajando de peso. Compromiso, alimentación saludable, actividad física y motivación. Hasta pronto.